Por la banda contraria, el dominicano Juan Soto Pacheco conectó su primer cuadrangular de la temporada un hurrón dramático para darle ventaja a su equipo, los Yankees de Nueva York, cuatro carreras por tres en el séptimo capítulo, frente a los Astros de Houston. En conteo de 0 y 1, la fiera Juan Soto alcanzó un slider a 88 millas por hora de su compatriota Brian Abreu, el cual lo envió de línea por encima de la barra del jardín izquierdo. Hasta ese momento el criollo había conectado un hits en uno de sus turnos. En la actualidad Juan está quemando el picheo de las grandes ligas, donde en la jornada de ayer conectó tres indiscutibles en cuatro turnos al bate y está bateando 545 con tres remolcadas y un cuadrangular. Aquí les dejo una vez más el primer cuadrangular de Juan Soto Pacheco.